qué tal qué tal mis amigos de sonora mágica y recorrida la verdad que estábamos hace un rato desde el campo sonorense aquí en sonora tenemos ahora una visita y un invitado de lujo él es roberto espinoza él es trabajador del campo sonorense regador de trigo para todos aquellos que a lo mejor no saben cuál es el proceso de riego de este cultivo hoy él nos va a contar un poco de este trabajo buenas tardes todo bien gracias a dios me encuentro bien aquí estamos echando las pipas para que ya agarre parejito el agua y no más ahorita un chequeo para que salga parejito todo el riego tienes que saber controlar echar la pipa para que funcione y se moje el trigo bien y de este pues que vengan para acá porque aquí en una tierra donde sale un del país de pura semilla que todo lo que se come el rijo el maíz rijo el maíz garbanzo soya estamos en la tierra más bonita que da el valle de aquí de sonora en la semilla más bonita que sale de este país porque la tierra es diferente a otras tierras porque la tierra mejor donde estamos en el alrededor de aquí de sonora que es el valle de millones de hectáreas que los patrones la patrona están alegres porque salen un producto muy bueno y que lo piden por otros países que cuesta muy caro y y aquí andamos chambeando ahí nos dedicamos a chambear el campo en otro a echarle semilla cuando no es maíz trigo maíz garbanzo buijol cártamo de todo le echamos aquí a la tierra y todo lo que le eche a la tierra sale producto para otras partes el proceso de riego de de trigo al de otro es exactamente el son diferentes son diferentes los riegos porque es producto cuando es maíz es diferente tiene que ser el riego diferente porque es maíz ya para la tortilla o para la maseca son diferentes el de brijol diferente el del garbanzo diferente todos son diferentes no son iguales nomás el trigo es igual porque porque es un solo una sola siembra de trigo y de este porque son diferentes porque llevan el riego más lento más más calmado más diferentes y que no son iguales los riegos pero son diferentes y que están y que pues está bien aquí andamos remándolo porque somos los que trabajamos porque los demás ricos nos dejaron esto de trabajo y aquí nos dedicamos a la herencia de nosotros de los jefes y los abuelos y todos por eso trabajamos aquí en la tierra nosotros porque ya la conocemos y luego porque estamos impuestos en esto pues esto nos criamos desde niño esto en nuestra escuela la escuela de tierra aquí todo el valle aquí hay diferentes trabajos y que el producto de bueno de todo y que vengan para acá para que conozcan y que pueden ahí se venden tierra que muchos no quieren trabajarla ya y lo que le metas aquí se da de semillas lo que le meta el producto que en otro país va a remancar que no se puede dar y que por eso pues siembran mucho porque pues están ricos y a comprar un chingo de hectáreas que los higatarios no quieren sembrar porque no tienen maquinaria o los ricos son los buenos y así está chilo el pedo y que que vengan al valle aquí para que vean el que si se puede invertir para salir adelante compras un puño de hectáreas y puedes meterles maíz, brijol, cártamo, lo que tú quieras y ahí te livianas, sale para todo lo gasto y te queda un billetón aparte libre. Excelente pues ahí está mira Roberto Espinosa nos da un poco de su testimonio él es regador de tierras de cultivo en este caso pues de trigo aquí en el sur de Sonora estamos en Villajuares Sonora y nos está platicando un poco de su trabajo ¿Cómo realmente te preparas para un día de trabajo? ¿Qué es lo que haces desde que te levantas? ¿Qué haces? Cuéntanos. Me levanto prendo la hornilla me prendo un café. ¿A qué hora? Checo el reloj, checo la hora y a la hora como voy a cambiar me tomo un cafecito, un pan y ya agarro y agarro la bandera y la pala y me voy a revisar. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana a levantar a hacer la hornilla a prender el café, un cafecito y un pan y agarrar la bandera y la pala e ir a revisar para cambiar para que no colee mucho el agua para que el sanjero no te regañe porque tenemos sanjeros. ¿Y cuál es el trabajo del sanjero y cómo se relaciona con ustedes? El sanjero nomás es decirle ahí te voy a echar el agua y estar checando que los cambios vayan bien, que a qué hora vas a terminar, a qué hora vas a salir y que no esté coleando mucho el agua, que no esté tirando mucho para el tren. Y que hay que hacer los cambios a la hora que son y los sanjeros por eso ellos te dicen que ahora va a terminar, ya le dices y los cortan ahí arriba las compuertas. ¿Y cómo te das cuenta tú que está regado un surco? ¿Cómo es que te enteras de que el agua realmente está regando todas estas tierras? Porque lo reviso uno por uno, lo reviso surco por surco, lo reviso uno por uno, para eso cuando llevo la pala y la bandera, ahí donde voy, el que está seco, le reviento al otro que ya está salido, le echo el agua y así. Y surco por surco, cuando se va a revisar, para eso es las banderas, arriba y abajo, poner banderas y arriba abajo para que surco por surco se checa, no tienes que quitar sin secar. ¿Cuántos surcos tiene, por ejemplo, todas estas hectáreas? ¿Cuántas hectáreas son? Son 20 hectáreas, ahorita tengo poblada como 4 hectáreas, 4 hectáreas. ¿Y cuántos surcos checas aproximadamente? En esta tirada van a salir como 200 surcos, como 200, 300, 200 tubos, como 100 y feria de surco, 170 tubos. Sé que es obvia mi pregunta, pero es un trabajo pesado, ¿no? Pues son 170 surcos que tienes que quitar de un jalón, hilo a revisar y poner banderas y checar dónde va lo mojado y lo seco y cambiar toda esa tirada y marcar dónde está lo nuevo, lo viejo. Ok, ¿tú tienes mucho tiempo dedicándote a esto? Toda la vida, de niño, de 6 años, de que me dejé de la escuela, de que salí de la escuela, me dediqué al campo, me dediqué con mi abuelo, mi jefe y con mis patrones, mis patronas. Y me dediqué al campo porque es lo que me gusta hacer y cuando no hay jale aquí en el campo, pues me voy a la albañelería, a la jardinería, al peo no, hasta a rioquis. Y ahí me dedico así, me dedico mucho al campo porque me gusta un chingo el campo y me enseñaron mis abuelos, mi papá y esto me dedico, es mi escuela, es lo que creo. Y es algo que es bien bonito, pura alegría para mí, pura alegría y es algo bien bonito porque está bien bonito el valle, el campo y pura alegría, pues está tranquilo todo. Gracias a Dios aquí sale para los gastos, para la comida, para el alcantón, para los gastos de uno, por su ropa, muchas cosas. Y ahí, pues ganamos poco, pero no alcanzan el campo. Pero dije, ahora iba a haber una ayuda ahora con el futuro que Claudia mandó a decir y el presidente. Ahí le hablaron a él. Ahí está, nosotros estamos aquí desde el sur de Sonora, en lo que Roberto atiende su llamada. Yo les menciono este excelente trabajo que se realiza en esta parte del estado. Y sinceramente, pues es que más que nada mostrar de cómo se realiza este proceso, cómo es que se llega hasta tus manos. A lo mejor has probado alguna tortilla, a lo mejor has probado, no sé, algún producto derivado del trigo. Y así es como se inicia, además de, bueno, de procesar la siembra y todo eso, el riego de todo este material. Ahí vemos cómo el agua sale, pues, de los canales. Que muchas veces a lo mejor hemos escuchado mencionar, no sé, de sistemas de riego y todo eso. Pues aquí es donde viene a parar todo el agua y cómo es que este proceso se lleva a cabo. Recuerden, va guiando aquí desde Sonora, mágica y recorrida, presentándoles los mejores paisajes, las mejores profesiones. Que, por supuesto, el campo tiene. Y para aquí repetimos dónde estamos, desde Villajuares, Sonora, un hermoso lugar natural, agrícola, orgullosamente de nuestro estado, Sonora. Su amigo Charlie Zazueta, más que nada, presentándoles, pues, estos paisajes que, a final de cuentas, pues, esperamos que todos ustedes, pues, los presumamos junto con nosotros a Mundo. Y, por supuesto, nuestro amigo Roberto, en este caso, nos menciona, pues, su manera de trabajar, la verdad, una labor súper admirable, la cual, pues, bueno, busca, en este caso, por parte de nosotros, darla a conocer y reconocer, valga la redundancia, lo importante que es todo esto. Y, bueno, vemos que él ya se desocupó. Roberto, ¿algo que decir para despedirnos ya de esta transmisión? Bueno, pues, ojalá que yo digo lo que digo, que cumpla lo que dijo Claudio, porque es un valle bien bonito aquí, donde sale producto para comida, que haga valorar al campo, para que haya futuro para nosotros, para cuando ya nos hagamos viejos, pues, tengamos algo de que vivir, va. Claro. Y que sea cierto la palabra que dijo la presidenta Claudio, con todo respeto, y con todo respeto al Manuel Presidente, que iba a haber futuro en el campo, porque es un valle donde sale producto para comida, que eso estaban viendo ellos para, porque nunca se daban cuenta de donde salía el producto de comida. De aquí, del país, de nosotros, de Sonora, pues, y, pues, la neta, pues, que haya, que sea cierto el futuro, que se vea, para que haya un cambio en los pueblos, en todo, pues, ahí, para que haya más trabajo y para que esté bien toda la familia y la gente, pues, y es todo lo que tengo que decir y todo bien. Ahí está, Roberto, muchas gracias por esta excelente entrevista. Un saludo que quieras mandar para tu familia. O le mando un saludo a mi jefa, que gracias a Dios, pues, trabajo en este campo y le agradezco que todo bien, gracias a Diosito, Dios me la tiene con vida y gracias a Diosito le doy que me tiene con vida a mi papá, a mi familia, a todos mis vecinos, a mi colonia, a mi pueblo, que todos están tranquilos y doy un saludo por el lado y que gracias porque me tiene con salud y gracias al Señor por cuidar a mis hijos, a mis nietos y gracias porque un día venga una muchachona para ver si podemos hacer otro futuro. Ahí está, a lo mejor te está viendo. Ahí está, Roberto, algo más ya para despedirnos ahora sí. Y gracias a ustedes por este programa. Si quieres, dale tu número, a lo mejor alguien te quiere ver y le gustas. Autocontrataciones también. Sí, no, pues, ahí cuando quieran un trabajo así de un riego, algo de lo que sea, de planta, de semilla, lo que haya en la tierra, pues, nosotros con gusto estamos para hacerle el favor ahí si estamos listos para lo que digan. Si no quieren trabajar la de más gente, ahí estamos nosotros. Ok, y si quieres dar tu teléfono para que se comunique contigo para algún trabajo, si quieres. Mi teléfono, ajá, sobre, les doy mi número ahí, lo traigo apuntado aquí. Ah, ok, pues, si quieren algún trabajo que nos manden un mensaje y lo contactamos con él, ok. ¿Quieres el número? Ahorita, ahorita no los pasas. Bueno, Roberto, pues, muchas gracias. Ahora sí que nos despedimos de esta su página Sonora Mágica y Recorrido y conocimos una parte diferente del estado de Sonora. Está bien. Y, pues, muchísimas gracias. Mucho gusto, todo bien, Simón. Está bien, gracias a Dios, todo bien, gracias por este programa, sí, y que vengan al país, porque hay futuro aquí, que hay muchas tierras que quieren vender y que se pueden invertir para salir adelante. Y si sale, queda para todos. Y que vengan a nuestra tierra, que está chilo, y es todo lo que tengo que decir. Ahí está, ya lo dijo él. Yo soy Jair Luis Azueta, estamos vagueando y seguimos aquí en Sonora Mágica y Recorrida. Hasta la próxima. Está bien, es todo bien, Simón, está bien. Es todo. Está bien, es todo bien, es todo bien.